hola para todos y todas vamos a hablar del metabolismo del hierro los conceptos que incluyen esta clase es que es el hierro como lo vamos a entender qué funciones cumple el organismo qué alimentos contienen hierro y específicamente el metabolismo del hierro vamos a hablar de la absorción del almacenamiento del transporte y de la eliminación del mismo bien qué es el hierro es un micro mineral muy importante para el organismo aunque se encuentre en mínimas con mínimas concentraciones dentro del cuerpo es central para muchas de las funciones que vamos a ver a continuación en un humano de 70 kilogramos en un varón de 70 kilogramos de peso aproximadamente entre 3 y 4 gramos de hierro es la composición total de este mineral dentro del organismo en la tabla que vemos en pantalla vemos cómo está distribuido el hierro dentro del organismo fíjense que la mayor cantidad del mismo se encuentra dentro de la hemoglobina que es una proteína dentro que se encuentra dentro de los eritrocitos de los glóbulos rojos y que con que contiene un centro hemo que contiene hierro estos valores nadie se los va a preguntar no se los vamos a tomar pero para que tengan más o menos una idea de cómo se encuentra distribuido el hierro a lo largo de todo el organismo bien qué funciones tiene el hierro para qué sirve este mineral porque es tan importante para el organismo en primer lugar y como podrán ya saber es central para prevenir y tratar las anemias por otro lado cumple un papel central dentro lo que es el sistema inmune permitiendo que aumente la resistencia contra enfermedades infecciosas además de también ayudar a tonificar y mantener la piel fortalecer las uñas etcétera y qué alimentos aporta el hierro cuáles son los más importantes dentro de una dieta normal que tenemos que saber a la hora de querer consumir este mineral en adecuadas condiciones las carnes rojas sobre todo el hígado tiene mucha cantidad de hierro huevos legumbres cereales pescados todos estos son alimentos que son ricos en hierro y que son adecuados para una dieta para una dieta que corrija en una posible situación de una línea bien entrando estrictamente en lo que es el metabolismo como dije al principio de la clase vamos a hablar de lo que es absorción almacenamiento transporte y eliminación empecemos por la absorción para comenzar a hablar de absorción vamos a hablar de algunos detalles generales que son sumamente necesarios de entender cómo para una introducción a la absorción del hierro vamos a decir que en los alimentos el hierro se encuentra aparejado unido a muchas estructuras químicas que dificultan la absorción del hierro a nivel intestinal con lo cual la cocción de los alimentos es sumamente necesario para lograr la ruptura es decir la separación entre el hierro y estas estructuras químicas que lo contienen luego también el ph estomacal un ph sumamente ácido de dos a tres aproximadamente cumple un rol central en lo que es la absorción del hierro ahora bien la absorción sucede anatómicamente en el intestino delgado el punto máximo donde se absorbe es en el duodeno y por último una consideración no menor es que cuando un paciente se le aconseja tomar hierro consumir alimentos ricos en hierro o algún suplemento es una indicación muy frecuente que lo haga acompañado de ácido ascórbico más conocido como vitamina c la vitamina c es sumamente necesaria para lograr una correcta absorción del hierro químicamente el hierro se puede manifestar de tres formas o lo podemos absorber de tres formas químicas diferentes el hierro tiene dos estados de oxidación los más frecuentes que son en forma ferrosa cuyo estado de oxidación es más 2 la forma férrica cuyo estado de oxidación es más 3 y la forma hémica o la forma emo perdón donde el hierro se encuentra asociado a un anillo de porfirina porque aclaró estas tres formas químicas del hierro porque cada forma química sigue una ruta molecular una ruta de absorción diferente la absorción una vez que tenemos perdón estas tres formas químicas vamos a decir que la absorción de la forma ferrosa es decir cuyo estado de oxidación es más 2 es muchísimo más eficaz que de la forma férrica si por ejemplo la absorción del hierro en forma ferrosa es mucho más sencilla mucho más fácil que de la forma férrica cuyo estado de oxidación es más 3 la forma férrica si bien se puede absorber por un mecanismo molecular que vamos a ver a continuación lo ideal es que sea reducida a forma ferrosa es decir que el hierro en estado férrico cambie su estado de oxidación de más 3 a más 2 esto facilita muchísimo la absorción del hierro la biodisponibilidad como pueden ver en esta tabla que aparece en pantalla la biodisponibilidad de la forma ferrosa es muchísimo más alta que de la forma férrica que es esto de biodisponibilidad la biodisponibilidad es la es el porcentaje que alcanza el hierro en sangre para ser utilizado por el organismo como pueden ver la forma férrica alcanza o en un porcentaje muchísimo menor su biodisponibilidad es decir que cuesta mucho absorberlo y llega en menor cantidad al torrente sanguíneo para ser utilizado cuál es el fundamento porque la forma ferrosa no se absorbe mucho mejor que la forma férrica la forma ferrosa se mantiene soluble en el ph duodenal que es aproximadamente de 8 es decir se mantiene soluble y es muchísimo más fácil de absorber en cambio la forma férrica en el ph duodenal en el entorno duodenal lo que hace es precipitar formando hidróxido férrico el cual al precipitar y formar hidróxido férrico complica muchísimo su absorción bien entrando estrictamente lo que es la absorción el mecanismo por el cual se absorben las tres formas químicas distintas vamos a decir que del grupo en el mecanismo de absorción no se conoce con detalle lo que sí se conoce en detalle es como es el mecanismo molecular la ruta molecular que siguen la forma ferrosa y la forma férrica empecemos con la primera empecemos con la forma ferrosa que es la forma donde el hierro se absorbe con mayor facilidad recuerden que la forma ferrosa se mantiene soluble en el entorno duodenal ahora bien como en la animación en pantalla la forma ferrosa cuyo estado de oxidación es más 2 se asocia a un transportador que está ubicado en la superficie de las células que tapizan el intestino delgado que se denominan enterocitos el hierro se asocia con un transportador que se conoce como transportador de metales bivalentes o de 7 1 el hierro en forma frosa se asocia este transportador el cual transporta el hierro hacia el interior celular una vez la forma ferrosa alcanzó el interior celular se va a asociar con una proteína sumamente importante del metabolismo del hierro que es la ferritina la ferritina en el interior celular en el interior del enterocito va a funcionar como una transportadora de hierro lo que va a ser la transferrina como pueden apreciar en la en la animación es transportar la forma ferrosa hacia una proteína que se denomina efestina esta proteína ubicada en la membrana vasolateral de la célula del enterocito lo que hace es cambiar el estado de oxidación del hierro de forma ferrosa a la forma férrica la pregunta sería para qué queremos pasar cambiar el estado de oxidación del hierro si lo absorbimos en forma ferrosa pues bien el paso siguiente a la absorción es el transporte si es el transporte el transporte se ocurre hacia torrente sanguíneo ocurre por una proteína que se denomina transferrina ahora bien en la respuesta a por qué se cambia el estado de oxidación de forma ferrosa a forma férrica es porque la transferrina solamente puede unir hierro en forma férrica es por eso que la forma ferrosa absorbida de la luz duodenal necesita gracias a la acción de la efestina cambiar su estado de oxidación hacia la forma férrica una vez que la efestina ejerció su trabajo es decir que cambió de forma ferrosa a forma férrica ahora sí el hierro en forma férrica es transportado por otra proteína que se denomina ferroportina que no es ni más ni menos que un transportador y es acoplado finalmente a la transferrina que se encuentra en los capilares en íntimo contacto con las vellosidades del intestino para ser transportado a toda la economía sobre todo a las células eritropoyéticas como ya vamos a ver a continuación este es el mecanismo por el cual se absorbe el hierro en estado ferrosa en cuanto a la absorción de la forma férrica recuerden que como les dije en la luz duodenal en la forma férrica de hierro suele precipitar y agregarse en lo que se conoce como hidróxido férrico y de esta forma se pierde por la materia fecal ahora bien hay una hay muy pequeño porcentaje del 1 al 5 por ciento del hierro en forma férrica que logra absorberse en las en las velocidades de la mucosa intestinal como sucede este proceso vamos a ver que es relativamente más sencillo porque salteamos un paso el hierro en estado férrico se va a asociar a una integrina que es una proteína transportadora muy similar al transportador de metales bivalentes como veníamos hablando recién esta integrina se encuentra en la superficie también de los enterocitos y es utilizado por el hierro en forma férrica para alcanzar el interior celular una vez que el hierro en forma férrica se encuentra dentro de los enterocitos el siguiente paso es el anexado en la unión de este hierro en forma férrica a la móvil ferrina que es una proteína también transportadora muy similar a la ferritina esta móvil ferrina con el estado con el hierro perdón el estado férrico unido lo que va a hacer es direccionar dirigir al hierro estado férrico hacia la ferro portina como pueden ver salteamos el paso de la efestina porque como recordarán la efestina lo que hacía era cambiar el estado de acción del hierro en forma ferrosa a la forma férrica pero en este caso ya absorbimos el hierro en forma férrica con lo cual no necesitamos de la acción de la efestina el hierro en forma férrica se transporta a través de la ferro portina la ferro portina acopla el hierro a la transferrina y la transferrina lo va a transportar a toda la economía con respecto al almacenamiento vamos a decir palabras muy cortas conceptos muy consistentes que tienen que conocer el almacenamiento del hierro se produce por una proteína que ya la conocemos que es la ferritina la ferritina se encuentra en dos compartimentos se encuentra de manera muy muy mínima la concentración es mínima nivel plasmático y su almacén principal es dentro de las células cuáles células los enterocitos los hepatocitos que son las células funcionales la unidad funcional del hígado y las células del sistema retículo endotelial ahora bien la ferritina lo que hace es una vez que el hierro se absorbe la ferritina lo fija se lo queda lo atrapa y lo va liberando de forma paulatina según aumenten las necesidades del cuerpo en cuanto a la demanda del hierro recordemos que la demanda del hierro cambia no es siempre la misma y depende de muchas situaciones fisiológicas por ejemplo una demanda de una mayor síntesis de glóbulos rojos va a aumentar las demandas de hierro y por qué es esto cuál es el nexo cuál es la conexión recuerden que el hierro forma parte central de la hemoglobina la hemoglobina sin hierro no sería una proteína funcional con lo cual si tenemos una necesidad de aumentar la síntesis de glóbulos rojos la ferritina lo que va a tener que hacer es liberar ese hierro que tiene un nido a sí mismo entonces recuerden cuando hablamos de almacenamiento de hierro hablamos de esta proteína que se conoce como ferritina recuerden hago hincapié que se encuentra en mayor concentración a nivel intracelular ya dijimos en cuáles especies celulares y en mínimas concentraciones en el plato ahora bien una vez que la absorbimos una vez que almacenamos el hierro ahora hay que transportarlo según las distintas necesidades para el transporte de hierro también vamos a nombrar una proteína que ya hablamos y es la transferrina la transferrina es una proteína que se encarga una vez que tiene el hierro unido recuerden el estado de oxidación más tres es decir el estado férrico lo que hace es la encargada la transferrina de transportarlo a los sitios anatómicos donde sean necesarios estos sitios anatómicos son relativamente pocos pero vamos a decir que del 70 al 90 por ciento de toda la transferrina que anda circulando se dirige hacia la médula ósea porque porque ahí se encuentran las células eritropoyéticas que son las células inmaduras que darán lugar a los eritrocitos glóbulos rojos o hematíes recuerden que para que los glóbulos rojos se sinteticen sean funcionales y puedan ser liberados de manera correcta por la médula ósea se necesita hierro y por último vamos a hablar de la eliminación la eliminación del hierro sigue una ruta bastante particular ya que no se pierde como cualquier otro ion o como cualquier otro metabolito de manera renal sino que tiene eliminación bastante particular el hierro se elimina gracias a la descamación en la mayor parte del hierro se pierde en por ejemplo en un varón ahora vamos a ver que la mujer la situación es un poquito distinta en el hombre se pierde por descamación la mayor parte la eliminación ronda en torno a lumen un miligramo por día aproximadamente y como es esto recuerden que la descamación de los enterocitos genera una pérdida enorme de hierro porque porque como les dije la ferritina se encuentra incorporada en grandes concentraciones dentro de los enterocitos los enterocitos son las células que tapizan el intestino delgado y el intestino grueso y que de manera fisiológica se descaman se desprenden y forman parte de la materia fecal esta es la ruta de eliminación sobre todo en varones por excelencia del hierro la descamación de los enterocitos por otro lado en la mujer se agrega una pérdida mensual que es la menstruación como ustedes saben la menstruación es una pérdida de sangre una pérdida sanguínea que sucede una vez por cada ciclo menstrual y obviamente con la sangre se están perdiendo glóbulos rojos y los glóbulos rojos contienen en su interior hemoglobina la cual contiene grandes cantidades de hierro con lo cual la pérdida una pérdida de sangre como es la menstruación también contribuye a la eliminación gradual cotidiana del hierro bueno esto ha sido todo por hoy les recuerdo que cualquier duda que tengan pueden encontrar menos grupos en facebook pueden encontrarme en la escuela de recursos humanos cuando ustedes gusten y estoy abierto a cualquier tipo de dudas que tengan muchas gracias gracias Gracias.